¿Cómo están amigos de Escuelas y Caballos? Bueno, pues ahora sí, antes que nada quiero mandarle una felicitación al señor Everardo García Valderrama, que por ahí estaremos este 28 de noviembre festejando sus 100 años de vida, ¿eh? Como les digo, es el segundo centenario que por ahí grabamos en Escuelas y Caballos hasta Turatamolipas, por ahí nos vemos, grabando a esta gran fiesta, esta bonita fiesta ahora sí, contando con todas las medidas de seguridad por ahí porque también por ahí va a haber una misa a las 12 del mediodía después posteriormente una cabalgata a la 1 y media y más delantito por ahí, lo que es ahí en la Quinta San Jorge habrá una comida a las 3 de la tarde donde por ahí estará la música del grupo Potencia Norteña en esta rica comida contando con, ahora sí, con las medidas de seguridad por ahí que con cubrebocas, con lo que es la gel antibacterial y pues bueno, festejando 100 años del señor Everardo García Valderrama ahí nos vemos en Turatamolipas este 28 de noviembre grabando esta bonita fiesta familiar y arreborgas vacanza